Esta noche... La pasamos mejor que siempre La pasamos mejor que siempre Y con todos ustedes El Rey del Humor ¡Alecí! ¡Volver! Buenas noches, buenas noches, buenas noches Gracias ¿También? 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 ¡Bien! Bueno, también pues yo no No estoy bien No, fui a un médico Me dijo que tengo los tílicéridos altos Me dijo que tengo que desintoxicarme Y limpiarme Le dijo, ¿Ustedes un falto de respeto? Yo siempre me he limpiado desde niño Incluso en Cuba no había papel Me he limpiado todo Pero tengo que hacer una dieta Para desintoxicarme Que ya saben, las dietas son como el celular Todo el mundo piensa que tienen mejor ¿Sabes lo que es eso? La dieta que no es más que una enfermedad Del primer mundo Porque claro, en el tercer mundo Nadie hace dieta, por favor Ahí te falta la comida Y ya, eso no es dieta Vaya a decirle a un cubano Ya que haga dieta Eso es humor negro, por favor Pero aquí, aquí todo el mundo hace dieta Ahora, acaba de salir la dieta La gente acaba de salir de una dieta Ha empezado una dieta Todo el mundo está en dieta Nadie se salva Hay mucha gente que incluso se pasa La vida entera haciendo dieta Yo conozco personas Que se gastan la mitad de sueldo en dietistas Y la otra mitad en comida ¿No? De momento se estima, según las estadísticas Que el mercado para productos dietéticos Alcanza ya la cifra de 83 billones de dólares Y eso nada más en la casa del gordo de Molina Imagínate el resto Sí, porque ahora todo el mundo cree que está gordo Bueno, según las estadísticas recientes El 40% de los niños que están en middle school Creen que están gordos El 40% Y si no están seguros El otro 60% está ahí para recordárselo ¿Me entiendes? Claro, los niños, los niños son crueles Oye, tanque, cara de globo Bola, nieve Me imagino esos niñitos llegando a la casa Mamá, mamá El colegio me dicen gordo Y la madre, niño, sácate el pastel de la boca Que no te entiendo, por favor Además, no te sientes en ese lado del carro Que tengo ese amortiguador malo Por favor, niño No, y se los digo porque eso es cruel Porque yo de niño fui gordito No van a ver nunca una foto mía Porque las borré todas, las quemé Pero yo de niño Oye, quita... Ey, y esa gracia Quita eso, ey, quita eso ¿Qué fue esa gracia? Por favor Bueno, por suerte hay dietas de todo tipo Para todos los gustos Incluso hay dietas súper novedosas Original está la dieta de la cerveza Ahora ahí está la dieta de la cerveza No bajas de peso Pero después de 10 veces Se te olvida que estás gordo Se te olvida Hasta donde dejaste el carro Caminas y bajas de peso Está la dieta de relajante muscular ¿Sabes qué hora hay? Dieta de relajante muscular Te levantas por la mañana Te tomas 3 o 4 relajantes musculares No se te va el hambre Pero te cuesta un trabajo Levantar el tenedor ¿Sabes qué hora hay? Y levantas y se te cae la comida Por los lados Se te cae hasta la baba así Eso es buenísimo Hay una que se llama La dieta del coco y el plátano Que no es lo que están pensando Porque tú dices coco y plátano Y ya te duermos No La dieta de coco y plátano Es un mes entero Solo a coco y plátano ¿Eh? No baja de peso Pero aprende a subir a los árboles Como los monos Lo que pasa es que como las dietas son difíciles Necesitas motivación Lo mejor es buscar a alguien que te ayude Anímicamente Yo tengo una tía por ejemplo Que es enfermera Y aquí se dedica a ayudar A los viejitos Y los ayuda a hacer dieta ¿Sí? No es una enfermera bonita Esa es la típica Esa es la sensual No, no Mi tía es horrible Mi tía tiene más bigote Que con un cepillo de zapato Mi tía es feísimo ¿Verdad? Mi tía te da un beso Y a los viejos se les quita el hambre Eso es bueno con la dieta El problema con la dieta Es que realmente uno tiene que comer No cosas que además son más caras Sino que además son aburridas Por eso ¿Por qué tú crees que no hay propaganda En la televisión De cebollino O de puerro? No ¿Tú has visto propaganda Donde aparezcan modelos sexy Mientras dicen Come lechuga Papá No, eso no existe Fíjate que las cadenas rápidas De las cadenas rápidas Que promociona siempre Las hamburguesas Nunca hablan de las ensaladas Las hamburguesas Que además no ayudan Porque tú haces la cola Llegas al cajero Pides lo que sea Y el tipo dice Lo quiere con papa Lo quiere con papa frita O con ensalada Oye, me voy a caer Y no hay opciones intermedias Oye, papa frita o ensalada Por favor Es como que tú vayas al dentista Y el dentista te diga ¿Quieres que le mire la boca de lejos O que le arranque todos los dientes? ¿Quieres ser millonario? Que te coja la chikungunya No, no, que estoy en una cosa seria Estoy en una cosa de salud Una cosa de juego y chiste Y otra cosa es la salud Y lo peor es que uno Si uno piensa bien Hacer dieta no tiene sentido ¿Por qué tú tienes que pasar hambre Si tienes acceso a la comida? Eso es como sufrir sin necesidad Eso es como si Vaya, como si Oscar de León Se preocupara por el tipo de shampoo Que va a usar, ¿no? Como si nunca Marco Tuviera que preocuparse Del libro que va a leer, ¿no? De paso Cuando haces dieta Te privas del alimento Más sabroso que existe ¿Cuál es el alimento Más sabroso que existe? Cualquiera que sirva Para romper la dieta Oye, usted prueba una croqueta Después de un mes y medio De ensalada Y te sabe a gloria La croqueta puede llevar 15 días en el piso Tú prueba eso A gloria o a Emilio Pero te sabe a la barra ¿Te pongas chiquinguyas? Por favor, caballero ¿Pongas chiquinguyas? ¿Esa es la letra? Ah, ya se descubrió Lo que decía la letra ¿Pongas chiquinguyas? Es más, es más Tú puedes reconocer Si una dieta es buena o mala Hasta las propagandas Para mascotas Que comida para mascotas Te dan hambre Tú ves, tú ves los perros Comiendo la genetica Y empiezas a salivar ya La comida pastosa es asquerosa Que comen los gatos Tú la ves Y te parece hasta apetitosa Hasta el gato te parece apetitosa ¿Nunca has comido gatos? No Yo en Cuba comí gatos ¿Tú no comien gatos en Cuba? Yo sí comí gatos Comí cantidad gatos Después se acabaron los gatos Y me fui de Cuba Pero cuando yo comí Dice lo único que hay Dice, ¿me voy? Mira, ¿sabes lo que es bueno Para las dietas? Cambiarle el nombre A los alimentos Porque si te pones a pensar Todo lo que es malo Supuestamente Dicen los médicos Es malo Sabe rico Pero además tiene un nombre rico Por ejemplo, azúcar Es malo Pero oye, suena rico Fíjate que Célia Cruz Decía, azúcar Y se ponía a bailar Es una palabra Que tiene calorías Que tiene energía Azúcar Ahora di Estibia Iw, esplenda Esplenda Imagina que Célia Le hubiera dicho esplenda No hubiera triunfado nunca Mira que bien suena Arroz, arroz Hasta los niños Lo dicen en chiquiticos Los niños Arroz, arroz Y canta Arroz con leche Te quiere casar Hay canciones Arroz, arroz con picadillo Yucar Ahora di Quinoa ¿No tiene gracia? Dile a un niño Dile a un niño Quinoa con leche El niño se deprime, muchachos Imagina una paella Una paella de quinoa Que aburrimiento Hasta los camarones Se van corriendo El alimento estrella De estos tiempos Si no lo conoces Es el keo Pon la foto Ese es el keo Ese es el alimento Ahora porque dice Que tiene mucha vitamina A ¿Y qué es eso? Que es muy bueno El keo Es como una especie De lechuga moderna Ahora que es la que está de moda Tiene mucha vitamina A Y sabe al keo De su madre Yo lo compro Porque yo me quiero Todas esas cosas Y dicen que es saludable Dicen que te sube la defensa Y es verdad Es verdad Yo lo veo venir Y ya me defiendo Y quítame esto Quítame el keo Quítame el keo Quítame el keo Quítame el keo Pero te convence Porque dice No, es que te desintoxica Y tú ni estás intoxicada Pero bueno, bueno Si me desintoxica Entonces sí lo quiero Y lo que no falla Es cuando te dicen No, porque eso elimina Los radicales libres Hay todo el mundo Que no sabe ni lo que es eso La mayoría Entre los que me incluyo No tienen ni idea Pero tú oye Los radicales Y ya te asustas Empiezas a pasar En la caeda En el samuel Y tú dices Mira, mejor me como el keo Y evito un conflicto internacional O ahora te dicen Que esa comida tiene Tiene flavonoide ¿Lo han oído? ¿Qué es? Flavonoide Eso está ahora de moda Que todos los berries Y las cosas azules Tienen flavonoide Sabrá Dios lo que es A mí flavonoide me suena Como un filósofo griego Sócrates, Aristóteles Hay flavonoide O a inflamación O a inflamación de algo Que tiene en la nariz Oye, tienes que quitarte La flavonoide Yo estoy seguro Que tú vas al médico Y tú dices A tu jefe Jefe, mañana no puedo venir Porque tengo que operarme La flavonoide Y te da el día libre seguro O si no te dicen Es que este producto Porque cuando es algo rico Dicen Esa comida Cuando es una cosa Que es asquerosa Dicen Este producto Y vale más caro Te dicen Este producto Desacelera La oxidación celular Por favor Este país está lleno De gente que come mal Jamás he visto En la calle A nadie oxidado Jamás ¿Qué? Bea no Bea Bea tiene ese pelo rojo Porque se pinta ¿Es pintado o es tu natural? No, es natural ¿Es tu pelo natural? Sí Demuéstramo Ah, nada Chiste, chiste 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 Hey, yo estoy a favor De la comida sana No piensen ahora Porque estás haciendo Un alegato Estoy a favor De la comida sana Y que la gente se cuide Pero, veis, sin exageración Y fíjate Si estoy de acuerdo Que la gente se cuide Que, oye Hemos inventado una canción Para mejorar la salud De este pueblo La canción de la chiquinuyá Sola bien La chiquinuyá Te coge y te revienta Ese bichito Se la puesta una jodienda De la chiquinuyá Te tiene que cuidar Ese bichito Te va a perjudicar La chiquinuyá Señora, eres un huevo La chiquinuyá Te fue a matar los huesos Ese con cuyo Te tiene que cuidar Ese bichito Te va a perjudicar No, 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 no La chiquicuyá La chiquicuyá La chiquicuyá La chiquicuyá La chiquicuyá La chiquicuyá ¿Y qué pasó? Él vino la patrulla, ¿de qué es la culpa? La chiquicuyá Oye, dice que el hostal se lo pagué, ¿eh? De la chiquicuyá Mira tú, que mi negra ya no me arrulla La chiquicuyá Oye, mira tú, que la negra se me fue De la chiquicuyá La chiquicuyá Chiquicuyá La chiquicuyá Una bulla, una bulla La chiquicuyá Malé, malé, malé Malé, malé, malé Malé, malé Malé, malé Malé, malé Malé, malé Nos han pedido mucho que se quedaron con deseos de volver a ver a Guardia Fronterizo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdónen, pensarán que estoy distraído, pero no. No, no es así. Es que ayer estuve escribiendo unos versos hasta tarde. Y cuando llegué a tarde me paré porque tarde no rima con nada, no rima con arde. Pero no me convenía para el verso arde. Miren lo que estaba diciendo. Quiero encontrar... Ponme la musiquita del verso. Quiero encontrarte en el río. En cuanto caiga la tarde, te amaré con tanto brío. Y ahí viene. Ya verás cómo te arde, pero no, no, no. Creo que no queda romántico. También me gustan los versos japoneses, los peomas estos de allá, del oriente antiguo. Son los caicos, caicos. Parece el nombre de un perro. Caicos, échate, caicos, caicos. Estos son versos que cada uno parece que no tiene que ver con el otro, pero al final todo tiene como un sentido. Son así los versos japoneses. Por ejemplo, la paloma está en el aire. La gallina está en el palo. Hablando de palo, te espero esta noche. Hoy es un día muy lindo, no es un día cualquiera, porque si me lo propongo voy a cruzar la frontera. Hoy no cruzas la frontera, el sueño se vino al piso, porque desde aquí yo veo que tienen a un fronterizo. Yo pues, parce, ¿todo bien o qué? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué pasa? Cuéntenme. Hoy venimos bien inspiraditos, señor, bien inspiraditos, pues. ¿De dónde son los señores? Andamos a ser, mijo, del pueblo más berrasco y más bravo de todo Colombia y Medellín. De Colombia, de Colombia. De Colombia, vienen inspirando. Yo conocía más bien a los colombianos aspirando. No, 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 no. Qué pecadito con otros, lo de nosotros es la trova, la improvisación, el verso. Vea por ejemplo, ya, ya. Hoy afino mi guitarra, yo lo hago en el segundo, porque camino por el camino que me lleva al primer mundo. Va a llegar el primer mundo, dígame que se necesita. Pues será una escalera grande y otra chiquita. ¡Eso! ¡Vaya pues! ¡Eso es malo es poeta! Muy bueno, muy buena respuesta. Me gusta, me gusta también hacer los versos. Llevo muchos años, tengo un par de libros escritos también. ¿Ah, sí? Sí, me gusta la poeta. Ah, ¿eh? ¿Quién iba a decir que aquí en la frontera nos íbamos a encontrar un poeta, pues? ¡Papále, Restrepo! ¿Quién lo iba a decir, hombre? Pero la cabecilla, vos sos sordo, ¿qué? No me pegues aquí, pégame en la casa. ¡Relájate, hombre! ¡Papále, hermano, que no, también es poeta. ¡Rétenme, rétenme! ¡Rétenme, rátenme! Mira que yo he visto cosas en el mundo que Dios hizo, pero nunca he visto yo a un poeta fronterizo. ¡A un poeta fronterizo no es un poeta cualquiera! Y cuando se descuide, no le cruzamos la frontera. ¡El reto ahora que no pasa nadie, porque soy un buen gendarme! Y por mucho que lo he intentado, nunca pueden penetrarme. ¡Nadie puede penetrarme! Creo que ha llegado el fin. Y te digo, Jaramillo, vámonos pa' Mellín. Yo a Medellín no vuelvo, de Medellín he salido, y juré que terminaba en los Estados Unidos. ¡A los Estados Unidos no se entra fácilmente, escúchame lo que te digo! ¡A los Estados Unidos no se entra fácilmente, escúchame lo que te digo! ¿Dónde coño está esta gente? ¿Qué fueron? Me cogieron miedo, queridos amigos. Es que no es la misma cultura, no es la misma educación. Cuando uno se prepara en el primer mundo, son otros niveles, otras aristas de la educación y del conocimiento. Pues ya saben, aquí estamos, queridos amigos, protegiendo la frontera. Nadie más preparado, nadie más capacitado, sin guardia fronterizo, para garantizar el sueño de los habitantes de esta gran nación. Ya lo saben, por aquí no pasa nadie, nadie. Oye, ustedes están tranquilos y seguros, sigan disfrutando del programa, que yo cuido su sueño. Gracias queridos amigos. Bueno, en esta labor que nos hemos empeñado, una labor, yo diría, profiláctica, ¿no? De cuidar la salud y ayudar a todos y a difundir el peligro de la chikungunya, ¿no? Queremos, se nos ha ocurrido la idea, aquí a la producción del programa, que como no trabajan, siempre están pensando cosas. Dice que, ¿por qué no hacemos un concurso de a ver quién nos manda el mejor video bailando la chikungunya? Y a las personas que ganen, las invitamos al teatro, las invitamos, las hacemos un reconocimiento público por haber ayudado a la salud. Entonces, me gustaría, como sabemos, tenemos aquí algunos representantes de la tribu de Malé Malé. Vengan un momentito, por favor. Ok. Ok. Parece unos payasos rusos pintados negros, vamos a ver. Ok, bajito. Eh... ¿Nombre? Oboju. 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 ¿Nombre? Obochan. Obochan. ¿Nombre? Ok. No se le ocurrió no, pero se le ocurrió no. Ok, está muy bien, ok. ¿De qué pasos básicos, los japonos, 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 vamos quedándonos en África? ¿De qué pasos se compone el Baila de Chikungunya? Gran maestro, patón, patón. ¿Cinturía? 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 ¿Apatá? ¿Mómi me? ¿Cinturía? ¿Mimimimé? ¿Decadé? ¿Decadé? Es decir, movimientos como que la persona está enferma. ¿Enferme? Chiquitre. ¿Chiquitre es loca? ¿Loco? La persona está loca, está enferma, y entonces el baile, ¿cómo es? Para que la gente lo vea. Ok, ok. Hay dos conceptos diferentes, aquí es un concepto más. Ah, enfermine, enfermine y maché. Maché, maché, maché hace esto, o femine hace esto. Ok, ok. Para que el espectador se concentre, ¿cuál es el baile que deben hacer para el concurso? ¿Femine o maché? Maché. Le mezclé, le mezclé. Rume, encarné. ¿You know? Le mezclé. You know, pero tú eres africano. Ok, vamos allá. Es decir, vamos ahí, es el baile. Que la gente se firme. Ok, y el limbo también. Ok, está muy bien, está muy bien. Ok. ¿Cuál era el nombre tío, se me olvidó? ¿Qué te olvidó el nombre? ¿Y aquí? Hola, Angé. Hola, Angé, no era bollu. Ok. Ok. Ok, vamos a hacer, hazle el mambo para que lo vean, para que la gente de la casa lo vean. Machu, tu mía. Ok. Creo que queda claro una cosa para el espectador. La manera de bailarlo es como usted le dé la real gana. De manera que sea atractiva y divertida. Nos mandan el video, nosotros vamos a ver todos los videos, ponemos al aire los mejores. Libre. Libre, libre. ¿Cuál es tu lengua original? I don't know. I don't know. Entonces, bailan, nos mandan el video y si triunfa, nosotros es mejor, le haremos un caché. Señores, no se vayan de ahí que tenemos un gran programa, muy divertido. Tenemos con nosotros a Sissi Fleitas. Y tendremos mucha diversión. Se puede retirar la gente de la tribu. Malé, malé, malé. Malé, malé. Malé, malé. Malé, malé. Malé, malé. Bueno, nos vamos un momento, no se vaya nadie, que tenemos mucha diversión en el programa de hoy y nos vamos cantando el seguro más popular de la ciudad de Miami. Malé, malé. Malé, malé. 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 Malé, malé. 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 Bueno, mi primera invitada de la noche es una cubana, es cubana de nacimiento. Se le conoce en toda América por su trabajo como modelo, presentadora y actriz. Está en un gran momento de su carrera, próximamente entrará en el mercado anglo también. La presento en verso. Este show está de fiesta, llega radiante y feliz. Es una modelo, presentadora y actriz que es la bella Sissi Fleitas. Buenas noches, ¿cómo estabas? Buenas noches. Ahora te vi entrar así, te vi entrar y te vi tu look y dije, mira, Sissi podría haber sido como la imagen de la selección alemana. ¿Verdad? De mundial. Pero tú tienes algo germanófilo. No, no tengo nada germanófilo. No, no tienes nada, pero tienes esa imagen que cualquiera piensa que puede ser sueca, alemana. Lo mío es guaguanquilófilo. Por ahí va el cuento. Oye, estaba diciendo yo que estás en un momento fantástico de tu carrera, ¿no? Sí, no tengo nada. Porque acabas de hacer una película en Hollywood con el campeón de kickboxing. Con Gary Daniels, así es. Fue un proyecto muy interesante. Es un protagónico en inglés. Y fue maravilloso hacerlo. Lo hicimos hace dos semanas. Terminé de rodar la película en Baja California. En los mismos estudios donde se hizo el Titanic. ¿Verdad? ¿Y llevaste salvavidas? No, no llevé salvavidas. Pero me paré encima del barco aquel que está así. ¿Está ahí todavía? Está ahí todavía el barco. ¿No terminó de apagar el barco todavía? Yo creo que lo tienen como de adorno, ¿no? Y hay cosas del ex-man también ahí. ¿Cómo se llama la película? ¿Bullpen? Se llama Bullpen la película. Wow. Así es. ¿Y cuál es la historia y cuál es tu personaje? Bueno, mi personaje se llama Eva. Y es una ex-prostituta. Ay, ¿por qué lo dejó? ¡Qué pena! ¿Verdad? Eso me vamos a preguntar ya, pero en la película. Y del que Gary, que es David en la película, está muy enamorado. Y él es un boxeador muy conocido que no quiere pelear más. Y ella lo obliga a pelear porque quiere dinero. Ella no quiere pelear más y ella no quiere hacer más lo otro. No, no, no. Ella quiere que él siga peleando para cobrar. Entonces, ella como que lo jinetea a él en pocas palabras. Y una pregunta, varias preguntas. Primero, ¿cómo llegó esa posibilidad a ti de ese proyecto? Mira, el año pasado filmé una película con Manuel Ojeda, que es un primerísimo actor mexicano, que se llama Quinto Piso, que está a punto de estrenarse, es así. Y ahí estaba toda la parte de la producción de esta nueva película. El productor le gustó mi trabajo. Me fue a ver a México varias veces. Hicimos unas pruebas y ahí me llegó el personaje. ¿Y el tema de actuar en inglés, era la primera vez que lo hacía? Primera vez que lo hago en mi vida. Nunca lo había hecho, actuar en inglés. ¿Y te buscaste un coach? Sí, estuve en la Ciudad de México, está René Pereira, que es un gran coach. Fue el que coachó a Vinicio del Toro para Traffic. Y estuve con él trabajando más de mes y medio en todo lo que es el guión de Vulpen, precisamente. ¿Y qué trabajaba? ¿La actuación y el acento y todo? ¿Acento? No tanto. Yo creo que más las intenciones y actuación y demás, porque era bien complicadito el guión de Vulpen. Hay acción, me secuestran en la peli, corro, hay una escena de amor también. Entonces, había un poquito que ensayar para irnos preparados. Oye, tenemos un trailer de la película. ¿Lo pueden poner, por favor? Para que la gente vea lo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es impresionante. Rodar acción es como riesgoso, ¿no? Es como da un poco de miedo, porque sobre todo los americanos, que son muy espectaculares a la hora de rodar. No, y sobre todo con alguien como Gary Daniels, que es campeón mundial de kickboxing. Están acostumbrados a todas esas cosas. Que corre, pega, salta. Sí, los actores americanos que hacen acción están súper entrenados. Y tuvimos también un coach de acción, justamente, que se dedica solamente a eso. O sea, él estaba ahí para ver la hora de los golpes, cómo planearlos escénicamente con las cámaras y todo. Ellos son los maestros. De hecho, el otro día un productor que me vino a hablar para una película, me dijo que quiero rodar una película en España, pero me dijo, necesito un maestro de acción, de montar escenas de acción, americano. Dicen, porque ellos son los que se van a hacer eso. Se pasa el dato, se llama Jacob. ¿Cómo se llama? Jacob. Jacob. Ah, pues mira, él está súper interesado. Es israelita, vivo en Los Ángeles. Ah, pues mira, después me vas a dar el dato. Vale. Me dijeron que en la escena esa de la explosión, que tú estabas tratando de filmar con tu iPhone. ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame. No, pero tú sabes qué, yo me burlo hasta mi sombra. Sí. Entonces, la escena de la explosión, pues nos metemos en un coche que supuestamente va a explotar. Sí. Y el coche sale a tiempo, pero luego la explosión se filma ya cuando los actores no están en cámara, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí yo me quedé y hice una maldad y grabé algo con mi iPhone, ¿no? Y me burlé hasta de mi sombra. Y ahí se ve toda la explosión y yo saliendo, ¡ah! Por favor, por favor, por favor. Pone, por favor. Mike, come back. ¡Tres, dos, uno! No, pero fuiste valiente, ¿no? Fuiste valiente, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo te arrega. Y parece como que el cine se te está abriendo el camino, ¿no? Mira, sinceramente, a veces pasan las cosas que uno nunca se espera, ¿no? A mí me encanta la televisión, me hubiera gustado estar muchísimo más envuelta en novelas de lo que estoy. Sí. Pero México tiene un cine que está resurgiendo. Bueno, haciendo buenos directores, buenos actores, buenos guiones. Un cine maravilloso y se me están dando unas oportunidades increíbles. De hecho, tengo otra película ahora que ya filmé el tráiler, porque prueba los personajes y demás, que se llama El Otro Cielo, que trata sobre la violencia y los secuestros en México. Y esa película va a estar tremenda. Es con Noé Hernández, que acaba de ser el protagónico de Mis Balas. Se llevó todos los premios el año pasado en los festivales de cine de México. Y creo que hasta Canes se llevó premios a esta peli. Y estoy feliz. Creo que es una gran oportunidad y las estoy tomando todas, obviamente. Qué bueno, qué bueno. También sé que hiciste una sesión de fotos para la revista Playboy. Así es. Que se ha hablado mucho de eso, de esas fotos. ¿Lo pensaste mucho o decidiste rápido? Mira, lo pensé cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. El director de la revista ya había trabajado yo con él anteriormente, con Alfredo Cedillo, en otra revista por el estilo. Y él quería que hiciera Playboy. Y me estuvo marcando por cuatro años, pero creo que el momento correcto fue el año pasado. Y la revista se publicó en febrero de este año en todo México. Sí. Y creo que fue el momento correcto. Y sí, fueron cuatro años de negociación. Entonces, ¿qué sientes cuando estás desnuda, te están retratando y estás pensando que eso lo va a ver muchísima gente? La revista, las fotos que yo hice no son desnudas, son semidesnudas. Son semidesnudas. Son semidesnudas y son muy artísticas las fotos, son fotos hermosas. A mí me hubiera gustado hacer las fotos de Playboy en La Habana, pero no se pudo hacer por cosas de tiempos y demás. Entonces, ¿dónde las hicieron? Las hicimos en el barrio de Tepito. ¡Wow! ¿Conoces Tepito? Pero ahí es un barrio súper, mucha gente. Muchísima gente. Y un barrio caliente de México. Para la gente que no lo conoce y vio la película Men on Fire de Denzel Washington y Mark Anthony, se rodó parte de esta película en el barrio de Tepito. ¿Por qué lo dice en Tepito? Porque yo creo que la idiosincrasia nuestra latinoamericana es muy única y Tepito tiene ese sabor. Sí, tiene un barrio con carácter. Tiene mucho carácter. Entonces, hacerlo en un estudio se me hacía lo más aburrido del mundo. ¿Y dónde lo hicieron? ¿En la calle? Lo hicimos en la calle. A mí me hubiera gustado hacer fotos en un solar habanero. Y como no se pudo, me fui a una vecindad, que es como decir un solar, pero mexicano. Y hay unas fotos maravillosas con una tendedera. Y me enteré luego que por ese lugar donde estuvimos es un lugar de narcotraficantes por excelencia. Yo creo que tenemos imágenes de la sesión de fotos, ¿no? Sí, por ahí tienen que haber imágenes. No, bueno. Ok, ok. Dice que después la van tirando. Vale. Y yo quedé muy contenta con el trabajo que creo que se nos revisa acá a pasar para la historia. ¡Wow! Y además está haciendo los monólogos de la vagina, ¿no? Sí, los monólogos de la vagina. ¿Y hablo bien? ¿La vagina? Ah, no, no, no. Es decir que, no, no, digo, las actrices, las actrices hablan bien. Las actrices. Una pregunta, cuando tú vas en México, ¿actúas con acento neutro, cubano, mexicano? Este, trato de actuar con acento neutro porque si no, no nos entienden. Es verdad, es verdad. Si hablan muy rápido y eso. No nos entienden para nada. Yo creo que de hecho tengo como un automático puesto. Cuando veo una cámara de televisión como esa que está ahí, inmediatamente se me sale el acento mexicano, ¿no? Es como un automático. Pero luego como voy a ir y digo, oye, chico, dame un café con una croqueta, que tengo una jana con un croqueta. No, no, no. Entonces, estás haciendo, llevas ya, ¿cuántos, sé, como seis, siete? No, nueve meses haciendo los monólogos de la vagina. Monólogos de la vagina estoy desde noviembre del año pasado. ¿Quiénes han estado contigo? ¿Con quiénes comparten cartel? Bueno, ahora están dos actrices muy reconocidas en México. Una es actriz y presentadora de radio. Tiene uno de los programas de radio más importantes. Y la otra es actriz de teatro. Sí. Pero en el mismo teatro donde me he presentado yo, mi mismo personaje ha estado María Conchita Alonso, ha estado Salma Hayek, ha estado Laura Flores y muchísima gente muy reconocida. Qué bueno. Oye, estás en un súper momento. Gracias a Dios. Cuando te seleccionaron una de las 25 latinas más bellas del mundo, ¿qué piensas en ese momento? Porque a mí me seleccionaron y yo me quedé sin palabras. ¿Qué, qué? Yo de hecho llamé y dije, mira, bórreme porque no lo soporto. No, no, no. No puedo salir a la calle. Me amo demasiado. ¿Qué piensa uno cuando te dicen, eres una de las 25 más bellas? ¿Qué, qué? Bueno, yo creo que cuando te dicen eso, dices, bueno, qué maravilla. Como voy a tener exposure este año porque salen todas partes, ¿no? Claro, claro. Qué maravilla, pero yo creo que sería injusto. A veces veo yo las revistas de las 25 más bellas y digo, ¿de dónde sacaron a estas mujeres, por Dios? Porque salen en la tele, ¿no? Entonces, es un poquito ambiguo. Yo creo que el concepto de belleza ha cambiado bastante. Oye, yo tengo, como has trabajado en la película en Hollywood, en inglés, ya tienes un entrenamiento con el coach, con todo. Es una quimera, pero Mónico se enteró de que hay un casting. Realmente me llamaron a mí. ¿En serio? Para una película que se va a rodar aquí, es una, no es una película de importante, de hecho es una versión en inglés de la serie esa que es pobre es tan rico. Que se va a llamar Waterpool So Healthy. Waterpool So Healthy, ok. So Wealthy, ¿no? So Wealthy. Ah, So Wealthy. Eso, eso, eso es lo que se va a llamar, So Wealthy. Dice Mónico, dice Mónico Walgreens, él no sabe lo que está diciendo. Pero me gustaría a ver si tú le puedes pasar las líneas a Mónico. Claro. Y que le rectifique un poco el acento y la... Mónico, venga acá por favor. A ver. Mónico. Mira, consejo, consejo que te voy a dar. Tienes que quedar en esto. En este momento no sabes lo que vas a decir durante el rodaje o todo. Usa las cosas que ya tú dominas en inglés. Claro. Las frases, por ejemplo, ¿qué frases tú conoces en inglés? Las típicas. Hi, how are you? Pero eso no lo puedes poner en cualquier lugar porque imagínate una escena que te va a matar y te dice Hi, how are you? Y la gente te mata. Pero puedes decir, oh my God. Oh my God. Oh my God. Knocking. Knocking. Knocking, cepilleta. No, pero eso no sirve, eso no sirve. Oh my God. Tomorrow, tomorrow. Whatever. Whatever. ¿Me entiendes? Eso lo puedes... Gracias to me. ¿Cómo? Gracias to me. ¿Qué es? ¿Lens you to me? ¿Eso qué es? ¿Qué es la lenteja? ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Listen to me. I want to get to my love. ¿Qué es esto? Venga acá, y esta película que va a ser en inglés. Y cantando en inglés es más porrita que nadie. ¿Esta película es familia? No, es un drama. Es un drama. Es un drama. Sí. Pero, es decir, el personaje tuyo es Emirates Elizabeth porque es como todo muy fino. Emirates Elizabeth. Elizabeth. Sí, yo soy... Angel Bird. Angel Bird. Angel Bird. Son como una onda inglesa, ¿me entiendes? Esto se va... Esto es como mucha niebla, Londres, que mansión señorial, gente de mucho nivel, por eso le está puesto de esa manera. Un pañuelito rosado y todo. Ok. Empieza hablando. Sí, sí. Ah, where are you, my dear Angel Bird? It's so late. I am away, I'm waiting for you. Oh. Hey. Army. Henry, Army, no. Here I am. Here I am. Es decir, yo estoy aquí. Here I am. E-R-N. ¿Qué? E-I-L. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama borracho? Inglés. Harry, Harry. Here I am. Me. Beloved. My, my beloved. Emily, Elisabeth. 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 Emerith, repite conmigo. Elisabeth. No. Repite. Emerith. 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 A ver, directo. Esa es la TH. Sí, TH. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, sí, sí, no. No, sí, sí, no. Ok, ok. Emerith, ok. Elis, elis. Elisabeth. Elisabeth. No, 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 no te desfrajes en eso porque estamos un año aquí. Ok, seguimos adelante. I can hear to tell you. I can hear to tell you I love you, you. To tell you I love you. I love to tell you love. Eso lo entendí. Ok, ok. Perfecto. Y ahí tú le preguntas. Do you? Ok. ¿En serio que me amas? Do you? I do. I do no, I do. I do. Sí, te amo. Y amen. Amén, esto es un inglés, pero esto no es un inglés, decí un momentito. Mónico. Amén no. Ay, mira, ay. Oye, aunque tú no quieras lo increíble, Mónico pasó la prueba de la nacionalidad, eso no entiende nadie. Mónico es ciudadano americano y ellos se lo ven. Sí, mira. Hay dos. No, no, I do. I do. Sí, que sí. Y hay, amen. Hay, amen, no. Hay, me. I am. I am. I am. Wow. Wow, no. Who, 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 who I mean? Who I mean? Ok. Y entonces ella dice, That's so beautiful. Es mentira. Claro. Ah, no mates a tu papá. No. No matter what happened. Que no mates a tu papá. No matter what happened. No importa lo que pase. No importa lo que pase. No, no, en inglés. No matter what happened. Future. 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 I love you, Angel Bird. Y tú le dices? Lázaro, anda. Anda. Anda no, and I. Yo también. And I. A ver, dígame. And I. And I. And I. And I. Love you too. 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 Ok, ok, no está mal. No está mal. No. Es decir, ¿cuánto tiempo tú crees que más o menos debería con el coach este para? Bueno, ¿este año? La película no, o sea, no, pero lo ves tan mal. ¿Esto es para este año o para el año que entra? ¿Cuál es el día? ¿Es cría? ¿Cuál es el día de mañana? ¿Tomorro? Ok. ¿Tomorro no? No. ¿Por imposible? ¿Tomorro no? Ok, Mónico. Nada. Nada, Mónico, nos vamos un momentico a una integración. Mi integración es... Integration. Tiene un patrocinador. Wife y Patricia... No, no, perdón, español, por favor. Espérate eso. Tú desconectas de eso ya. Quien más, donde venden los mejores anillos de compromiso, donde venden los mejores joyas, donde venden el mejor oro. Quien más, mi patrocinador, Harry Juani Joyería. No hay golazo en este mundial, dando 0% de interés en su préstamo sobre oro. Y otro golazo. Ponga tres baterías y la cuarta es gratis. Visite Luani en Bird Road, Sweetwater, Flagler y Hialeah. Como dice Luani, el tiempo es oro. Bueno, como sé que estás con estas... Bueno, si tienes tiempo, me gustaría invitarte para que veas nuestra función en teatro. Como estás ahora enamorada del teatro. Claro. Estamos haciendo en el Teatro Estrella, Oficialmente Gay, es una obra que voy a escribir y dirigir. Y donde tengo un evento de actores fantástico, está Mijaín Bucay, Carlos Cruz, está Lluveral Luna. Bueno, tienes que ir a ver la obra súper divertida. Te estuve siguiendo en Twitter hoy, ya vi todas las cosas que estás haciendo y ahí voy a estar contigo el sábado, ¿verdad? Es viernes y sábado a las 8, domingo a las 5. No te olvides, te voy a reír mucho. Tenemos un pequeño comercialito. Póngalo ahí, póngalo ahí, por favor. Bueno, vamos un momentito a publicidad. Seguiremos comenzando con Sisi. A la vuelta de publicidad también estará con nosotros Jesse Rose, una joven bachatera dominicana de apenas 18 años. Su primer videoclip supera ya el millón y medio de visitas en YouTube. Así que nosotros nos vamos un momentito y venimos ahora. ¡No se vaya nadie! Buenas noches Alexis. Y sí, no te quedes este verano sin ir a Punta Cana con Start Vacations y los 3 de La Habana. Aprovecha ya esta super oferta en la que los niños se hospedan gratis. Los adultos solo pagan $6.49 y tienes todo incluido. Pasaje, estadía, comidas, bebidas, transportación. Además te regalamos una excursión en Catamarán por la maravillosa Bahía de Bábaro con refrigerios y bebidas incluidas. Y un shopping tour para que te puedas traer un recuerdito de tus maravillosas vacaciones. Así que no esperes más y llama ya que este mes de julio el segundo adulto paga el precio del niño $4.99. Llama ya a Top Vacations al 786-391-3520. Y recuerda Top Vacations los que te dan más por menos. Y recuerda todo julio los conciertos de las 3 de La Habana. Llama al 786-391-3520. Llama ya a Top Vacations al 786-391-3520. Y recuerda Top Vacations los que te dan más por menos. Y recuerda, todo julio, conciertos de las 3 de La Habana. Llama al 786-391-3520. ¡Qué bueno! Sí, ¿verdad? Óyeme, qué buena música, qué buenos músicos, qué buena cantante. ¡Felicidades! Sí, ¿verdad? Muy buenos, muy buenos. Y además tocan, incluso. Sí, sí, muy buenos. ¿Tocan? ¿Lo tocan todo? Lo tocan todo. Todo lo que le pongas delante lo toca. Ese es el peligro. Sí. Oye, también estabas hablando que hiciste esta serie que se llama Secretos de Lucía. Secretos de Lucía. Que es una serie que ahora están pasando por toda América Latina, donde haces una cubana, cubanísima. Ah, y me divertí mucho porque me fui a mi infancia y mi adolescencia, ¿no? A estos lugares de La Habana donde la gente dice, uéeme, que mira, caminas así. De la época que estuviste presa y todo. De la época que estuve presa y todo. Sí, sí. Pero mi personaje, Penélope, sí estuvo presa. Y juega un papel muy importante en la serie. Es con Irán Castillo y con Juan Pablo Raba. La serie. Y ella maneja un trailer. ¿Una trailera? Es una trailera. ¿Penélope la trailera? Penélope la trailera. ¿Y López el apellido? No, no tenía apellido. Ah, yo pensé que era Penélope. No, no me entero. No. No, Penélope no. No, Penélope. Ella anda con su bolsa de Louis Bruton. Oye, ¿en el monólogo de La Habana, qué monólogo haces tú? Mira, me toca hacer el monólogo más difícil, que es una violación de una niña de Bosnia. Ese es terrible, sí. Y me toca hacer el más divertido. ¿Cuál es? Que es el de una sexo servidora. Sexo servidora. Que sirve sexo a otras mujeres. Y de tanta experiencia en esto de servirle sexo a las mujeres, culmina el monólogo con 19 orgasmos en escena. ¿Hace 19 o estamos cada noche? ¡Wow! Pero son fingidos, ¿no? ¿Eh? Son fingidos, claro. Este, ¿quién dijo? Ah, no, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo crees? 19, ¿y qué te va entre uno y otro? Eh, no, pues son seguiditos. ¿19 seguidos? Seguiditos, sí. ¿Tienes pareja ahora mismo? No, ando soltera. No, no, y vas a seguir. Porque no va a aparecer nadie que quiera someterse a ese tipo de tortura. Pero el que más me divierte de todos, y eso se lo he pedido al director, a Jaime Matarredona, que lo añadiera a la lista de orgasmos, es el cubano. ¿El orgasmo cubano? Claro. ¿Cómo es? ¿El orgasmo cubano? ¿Cómo es el orgasmo cubano? ¿Tú no lo sabes? No, no, oigan. Cúbramelo. Es que yo vivo muchos años en España. Mírame a los ojos, no me mientas que no sabes cómo es el cubano. Pero no sé, ¿pero tú qué eres la profesora? Es el que dice, ay, ay, qué rico, papi. Y después, como estamos en México, el éxito de las cubanas con los mexicanos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es, cuál es? Que a la hora de la hora, no importa cómo sea la cosa, siempre le dicen, qué cosa más grande, caballero. Le sube la autoestima. Claro. Pero qué cosa más grande, caballero. Qué barbaridad. Qué bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito hacer teatro, sobre todo teatro de ese tipo. Es un teatro que tiene la satisfacción incluida. Mira, fíjate que Monólogo es una obra que me encanta, lleva 14 años presionados en México. Sí, señor. Y ha tenido... 14 años, 19 camos por noche, imagínate. Y ha tenido mucho éxito en todo el mundo y México es uno de los países que más le ha representado. No se ve de ahí, venimos ahora mismo. Gracias, Alexis. Les habla el doctor Enrique Gómez, dueño y director médico del Surgeon's Cosmetic Center, centro de cirugía cosmética. Llevo practicando cirugía por más de 30 años en la ciudad de Miami. Tenemos un centro con los más modernos equipos en el campo de la cirugía cosmética. Dos salas de operaciones completamente equipadas y un moderno spa. Tenemos un equipo de cirujanos plásticos, cosméticos y anestesiólogos que están certificados por sus respectivos boards. Hacemos todo tipo de cirugía cosmética y a muy buenos precios, aumento y levantamiento de senos, lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos y a la cara. También hacemos Tommy Talk, estiramiento de cara y cuello y muchos otros procesos como el Botox, inyección de colágeno para las arrugas, así como todo tipo de láser para el rejuvencimiento facial. Llame hoy al número que ves en pantalla, 305-330-3637 porque necesitas estar feliz contigo misma. Llama y no esperes más. Vuelvo contigo Alexis. Y seguimos con música, y seguimos con humor, y nos vamos con Miami Lays. ¡Abro, amor! Ay, mami, por favor, ay, mami, por favor, que yo quiero un carrito, Miami Lays, a tomar, que yo quiero un carrito, Miami Lays, a tomar, y cómpralo ya, el carrito, mané la novia. Márquese numerito, y cómpralo ya, el carrito, mané la novia, márquese numerito. Márquese numerito, y cómpralo ya, el carrito, mané la novia, márquese numerito, y cómpralo ya, el carrito, mané la novia, márquese numerito, y cómpralo ya. Márquese numerito, y cómpralo ya, el carrito, mané la novia, márquese numerito, y cómpralo ya, el carrito, y cómpralo ya, márquese numerito. yo sé que la gente en la casa lo quiere escuchar porque se relaja y de los problemas se puede olvidar chistecito a él, chistecito a él, chistecito a él chistecito a él, chistecito a él parame la rumba muchachos que vamos a contar oye a una señora se le muere su marido, una cosa triste pero era una gente que no tenía muchos recursos y decide velarlo en una funeraria bajo nivel de dudosa calidad barata, barata sí y llega, está en el funeral y cuando ponen ahí la caja de muestros la mujer ve e indignada va a ver al funeral y dice oiga señor, ustedes le pusieron a mi marido el traje marrón cuando yo expresamente dije que él había pedido para morir el traje azul, no el marrón claramente dije que tenga el traje azul dice el funerario, el funerario que está nada más medio borracho dice señora miren perdóname por este infortunado accidente pero esto se lo narramos nosotros en un segundo porque somos profesionales dice Eddy, Eddy, Eddy pone la cabeza del muestro 4 al muestro número 2 una señora, una señora le dice un policía oye, pero cada semana yo vengo ronco tú te has fijado imagínate tú yo llevo ya como 4 alguna de tus costumbres tienes que cambiar no sé cuál es yo creo que lo que tiene que cambiar es el culo ah, la verdad que sí el olor te asfixia y pierde eso es, eso es una señora le dice al policía dice, policía estoy preocupada mi marido salió hace 3 días a comprar frijoles y no regresó ¿qué hago? le dice el policía guandule, garbanzo chistecito, chistecito, chistecito chistecito, chistecito chistecito, chistecito Carlos Sánchez Robertico, mira tú que mola chistecito, chistecito espárame la rumba que Robertico va a contar dícele un amigo al otro ¿sabes que estaba leyendo en internet? obviamente si estaba leyendo en internet no vivía en Cuba ok estaba leyendo en internet que las mujeres que tienen los pezones negros son las más locas, enfermas, arrebatadas ¿es verdad? bueno, cuéntame si tiene el pezón negro es loca, enferma, arrebatada ¿tu mujer tiene el pezón negro? dice otro no me acuerdo llega a la casa fíjate si tiene el pezón negro es loca, enferma, arrebatada y el otro se queda con eso en la cabeza 2 de la mañana llega a la casa y la mujer tapaca a la cabeza y todo le quita la colcha, le quita la sábana, le baja la blusa sentimos, son negros, son negros y salieron dos del clóset, nos cogieron jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Me voy a contar, oye, este es un borracho que llega a un prostíbulo y elige a la muchacha, dice, sube a la habitación y cuando viene arriba dice ya, ¿cómo lo quieres? Dice borracho, a mí la verdad me gustaría cómo lo hace mi mujer. Dice ella, ¿y cómo te lo hace tu mujer? Dice tipo, ¡gratis! El chistecito, ¡eh! El chistecito, que se va, que se va. El chistecito. El chistecito. ¡Ay, Dios! ¡Eh, pero mira, una botana, va! ¡Eh! ¡Ahí sí hay! ¡Ay, Dios! El chistecito. ¡Anda! ¡Espera, muchachos, ay! El chistecito. ¡Aquí te esse himno. La semana que viene, la semana que viene, la semana que viene ¡Vacemos más! ¡Vaya! ¡Vámonos! El chistecito. El chistecito.